¿Qué va a hacer Ernesto Samper el 21? Voy a estar un rato en la marcha, por mis propias razones, esencialmente por solidaridad con los líderes sociales, los desmovilizados, los indígenas. Aquí va a pasar algo, pero porque estamos amedrentando a la gente, intimidando a la gente. ¿Están aterrorizando a la gente? La están aterrorizando. ¿Qué dice Migración Colombia, que ha tenido que expulsar a unos venezolanos y a unos ecuatorianos y que estaban planeando con armas y cosas ilegales accionar el jueves del paro? ¿Usted le crea o no le crea Migración Colombia? Por supuesto que no, Vicky. Lo que menos necesitamos es importar nosotros agitadores. Por favor, llevamos 50 años en agitación intensa. No necesitamos traer agitadores. ¿Por qué se enamoran del poder que no se quieren ir? Es que el poder es afrodisiaco. ¿Tú sabes que es afrodisiaco? Usted lo probó, me imagino, entonces. Pero yo lo probé y no hubiera nunca aspirado a quedarme. Para usted fue como un porojo. ¿Pero a usted no le hubiera gustado la reelección? No, ni la reelección, ni la reelección, nada que tenga control. Esa segunda parte me preocupó. No, no, no pierda la esperanza. Realmente este país está ya en modo paz. Tiene dificultades y hay actos ochornosos. Los medios no ayudan. ¿En serio? Porque tu crítica a los medios en la columna es válida. ¿Cuándo vamos a hacer la autocrítica de los medios? ¿El papel que han jugado los medios? ¿Los medios lo estamos haciendo mal? Yo creo que en estos temas no lo están haciendo bien.